Bueno, ya, hoy sí. No, me extraña la... Buenas, doña Jorge. Ay, doña Jorge, ¿qué pasó? Señi, ¿vienes? Sí, yo, claro, señi, no sé, señi, y el humo, y como aparte a mí me hace mal el humo señi, pero como la verdad, yo no he podido comprar mi cilindro para echar estufa, yo empecé a soplar el fuego, y a soplar el fuego, me doblé todavía el brazo, señi, y no, el fuego no ardía, y ahora me van a disculpar bastante, señi, pero no, voy a poder por hoy, no voy a poder hacer los chistos, quizás que los voy a hacer, pero ya sería para mañana, señi, porque la verdad es que como me afecta el humo, señi, me afecta mucho el humo y todo, pero yo dije voy a hacerlo, supuestamente ya estaba yo empezando a hacer, pero no, ya no pude seguir, pero qué raro, porque esa leña estaba seca, la señora dijo que esa leña ardía bien, porque es la que utiliza para hacer sus dentas, exacto, hasta allá lo escogió, ajá, yo soy la que estoy demasiado, David, ¿qué es el problema? como me estaba mojando un poco, señi, a veces voy a buscar un poco de lata, y quiera o no cae el agua, va a ser, entonces, de plano, eso es lo que a mí me está afectando bastante, ¿verdad? pero en la mañana se miraba bien potente, si estaba diferente, ¿estaba bien? si, sí, no sé qué me pasa, señora, la verdad no sé qué me pasa, pero yo espero en Dios, ya cuando me voy a ir tomando medicamento, yo ya me voy a ir recuperando, porque de plano es la reacción de la vitamina, como digo yo, yo soy la que estoy débil, porque sí, ya lo he visto ya en otras ocasiones, ¿verdad? de que yo tomo un medicamento, y yo siento que me ha aguado o algo, entonces, lo que hago es sentarme, dice que respirar aire, dijo uno, ¿verdad? ya cuando yo siento que ya el mareo ya me pasó y todo, vuelvo otra vez a empezar a caminar, y yo sé que mucha gente comenta, ¿verdad? que solo en la calle quiero estar, que solo en el parque me han visto, pero la verdad es que cuando yo me siento en el parque, es porque yo me siento cansada, ¿sí? cansada, ¿entro? ¿cansada de qué se siente? cansada, ¿cuál? sí, porque hemos visto a Nancy que siempre se mantiene así, y sentada, bueno, nosotros la hemos visto ahí andando, yo pienso, ¿verdad? quizás que yo no soy, no soy para, no soy para, quizás que yo no he nacido, ¿verdad, señor? para visitar chatarra, yo pienso así, no sé. ¿Para qué cree usted que nació entonces? pues yo, sí, sí, porque eso queremos. supongo yo, ¿verdad, señor? de que mi trabajo mío es ser otra cosa, que no sea chatarra. ¿Pero cómo qué? porque, por ejemplo, bueno, yo pienso así, ¿verdad, señor? que todo el tiempo yo he trabajado así, pero la gente solo me han ocupado más que para ser mandado, lavar tránsito, ¿sí que usted nació solo para ser mandado? no, me refiero a que tal vez a esta altura, tal vez la chatarra para mí es muy pesado, lo pienso yo, no sé, o yo soy la que soy muy débil, no, no sé, señor. O sea, que usted todavía no ha descubierto para qué nació. No ha, no, no se ha dado, no ha identificado usted en realidad para qué nació, es lo que doña José nos está dando a entender, que ella no sabe para qué nació todavía, ¿verdad? que para chatarra no, porque ella siente que es un trabajo pesado, me imagino que para chuchitos tampoco, porque igual... Ni para pastel, ni para nada. Para que sea, ¿verdad? Hombre, yo siento, además es lo que me imagino que voy a poder hacer las cosas, es lo que yo siento, que de plano, luego de estar muy débil o algo, quizás que cuando ya vaya la mitad del medicamento, quizás ahí ya voy a pasar yo a ver por el día. O sea, más o menos como 20 días para ver la reacción del medicamento. Tal vez unos 15 días. ¿Unos 15 días? Sí. Sí, porque imagínate cuánto tiempo fue que hay que esperar. 15 días, yo me imagino así, porque la reacción de la vitamina no va a ser de un día para otro, ¿verdad? Seguro tiene que llevar un proceso. Entonces, yo eso es lo que pienso, ¿verdad? De que tal vez no es para mí la chatarra, digo yo, pues, ¿verdad? Quizás que para mí es el... ¿Mandado? No, quizás que para mí es más fácil costurar. Ah, costurar. Ah, porque es algo que no lo voy a cargar, pues ellos solamente me dedico a cortar. No se va a escuchar. No se va a escuchar. Sí, vamos a tener que cortar el video mientras pasa un poquito el agua y esperar a ver qué nos dice doña Muz. O sea que usted todavía está en el intento de descubrir para qué nació. Yo pienso, señor, que a este tiempo, a esos años, voy a decir yo, cuando yo era joven, señor, yo trabajaba. Pero yo pienso, creo que conforme el tiempo fue pasando y como uno, ¿verdad? Sí, no tiene lo suficiente como para alimentarse uno bien, como para decir, mantener las fuerzas siempre, como siempre he tenido, ¿verdad? Pero entonces yo digo, y pienso que ahorita tal vez ya todo este trabajo para mí es más pesado. Ya. a estos años que yo tengo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces yo digo y pienso que para mí tal vez ya no es la chatarra, señor, sino que yo, mi pensamiento, ¿verdad? Tal vez es posturar a máquina o quizás ir a buscar ropa de paca, componerlo, no sé, salir a vender o algo más así, por decirlo así. Más suave. Sin cocinar. Sin cocinar porque no, le hace mal el humo. Y sin chatarra porque también le hace mal. Eso. Y qué es lo que tiene en la cabeza doña Josi? Mira, aquí me puse yo, aquí me puse yo, ¿cómo se llama, señor? Partí limón y me eché, partí limón y me eché café, café en polvo. ¿Por qué? Para, para que eso me quite el dolor, señor, esto ayuda bastante. Por un momento ustedes tienen dolor de cabeza y no hubiera... No sabía eso. ¿Bien? Es café y limón. Es café para hervir y limón. Eso lo ayuda a uno a quitar el dolor de cabeza y si uno tuviera calentura o algo, eso igual lo jala. ¿Cómo que la relaja? Sí, ojalá, o sea, esto jala el dolor, el café, hace a que salga todo. Y por eso es que se lo pone en la cabeza. sí, porque ya esto ya me ayuda bastante. No aguanto. Este brazo, solo este, este moviendo. No lo pueden mover, este es muy mucho. Muy bien. Yo esto tengo para que me ayude un poco para quitarme el dolor de cabeza. Sí, pues. Sí. Sí, doña José, pero mire pues. ¿Y ahora qué va a hacer con lo que había comprado? Porque ahí tenía ya el Nishtamal. Sí, ya tenía ahí todo. ¿Y ahora? Yo creo que mañana lo voy a trabajar. Igual mañana hay bastante gente. Son tres misas las que hay y yo espero un Dios que si se me termine eso el día de mañana. ¿Va a ir a vender después de que termine cada misa? No, yo voy a andar ahí, pero igual en tres misas siempre hay gente. Siempre hay gente. Baja gente de las aldeas. Ajá. Llega mucha gente. Pero ahorita que hay confirmación. Ajá, hoy había confirmación que hay gente había en el parque. Sí, sí había. Era de aprovechar. Si así tiene que hacer usted mañana aprovechar y usted va a salir mañana. Lástima, mire, pues nosotros nos quedamos con en todos los chuchos. Sí, hombre. Ahora sigue esperando. Ay, sabe para qué año. Por lo menos ya fui a almorzar doña José y ya se me calmó el dolor de esto. Ay, pues lo bueno bien sea amigual. Sí, porque estaba yuca estaba rugida como el idioma. Y yo por eso sabía que yo por eso vine preparada. Yo desayuné. ¿Cómo en la onda? Yo sí tenía fe doña José. Yo tenía fe. Pero ya no creen las mujeres. Hoy sí ya no va a creer en las mujeres. ¿Verdad? Sí, doña José, ¿por qué? Pero bueno. Vaya que no salió a ofrecer usted haciendo mal y le hubiera quedado a los clientes ahí. No puede, no salí. Ahora le voy a decir tía, doña José se enfermó y ya no pude encargar tus chuchitos. Mensaje de última hora. Ajá, un mensaje de última hora. Última hora, última hora. Informa a Guchapín. Seguro que mi tía ahí me trae, espérame. Sí, y peor que le iba a echar lo roco y iban a salir bueno. Pero ella lo roco no para vender para ella, dijo. No, la persona que quiere también. Ah, bueno. A mí me les encanta el oroco. Sí, eso es cierto porque el oroco ahí. Que es rico. Yo no lo sé probar. Es rico. Sí, yo sí ya lo probé. Ya. Yo no te creo nada. Yo no te creo nada. Otro día ahí se hice unas cuantas empanadas de oroco. Ay, porque me hice bastante, ¿no? Ustedes no creen pregúntale a Doña Maruca. Y nosotros no estamos diciendo que le guste a Doña Maruca. No, las empanadas de lo roco son buenas. Sí. Las pupusas también. Sí. Buenísimas las pupusas. ¿El frijol con lo roco? ¿El frijol con lo roco? ¿Pupusas de frijol con lo roco? No, pero frijol con lo roco. O lo roco con huevo también va. Ah, sí, ¿O lo roco con frijol? Ah, En pollo. ¿En crema? En crema. Ay, lo más deliciosa. Sí. Ah, ¿puedes hacer eso? Sí. ¿Quieres que haga una receta? Ay, ¿por qué no puedo decir que está quemado? A lo mejor no. Pues ya no ha dicho nada. Pero no hace como Oña José que te hace enfermar. Ay, no. Pero bueno, Oña José mire pues, bueno, se canceló, se canceló la venta de chuchitos. Hasta no aviso. Imagínense, ya tenía que, 20 vendidos. Ajá, ya eran 50 que salieron. Pero bueno. Como dicen, uno propone y Dios dispone. sí, sí. Sí. Y que se mejore, doña José. Gracias. Va pues, se cuida. Gracias igualmente. Ahí, ojalá que las vitaminas sean en efecto lo más pronto posible. Sí. Más o menos 20 días, dijo usted. ¿20 días qué? ¿El mes completo? No, yo estoy diciendo que la, por decirlo así, la reacción del medicamento va a ser 15 días, pero yo no estoy diciendo que hasta ese momento voy a trabajar. pero o sea, me refiero a que durante esos 15 días puede que vuelva a tener otra crisis. Otra caída más. Otra crisis, ¿verdad? Tercera caída, doña José. Sí, pero como les digo, soy yo la que estoy muy débil y las vitaminas son buenas. No, las vitaminas son buenas. Son buenas, lo que pasa que el cuerpo no aguanta. Pero bueno. Nos vemos, Malik. Bueno. Salud. Salud. Salud.